Cada vez que nos ven atrás, doña Marta se hace así su carita, ¿ven? Ya vienen otra vez. Pero, el día de hoy, doña Marta, mire que traemos buenas noticias. Usted se ha ganado un viaje al extranjero. Doña Marta no se va a ir ni ahí. ¿Los hombres, en serio? Mire, usted dice que ha sido la ganadora de un viaje en un helicóptero. ¡Vaya, doña Marta! Marta, ¿se va a ir? Está bueno. ¿Ha volado usted o no? No. ¿Sólo cuando el cuate le iba a votar? Sí, solo cuando le iba a votar, sí. Iba a volar. No es mentira, doña Marta. Solo para que usted ya no esté triste. Porque ayer sí se puso a llorar, que quería matar. ¿Qué se le mete en su mente cuando usted quiere matarle? El diablo. El diablo. El diablo, suco. Dígale, ya no. El diablo es un calzoncillo. No te reprendes hasta más, dígale usted. Que estás a la par, dígale usted. Ya va a la diablo otra vez. Bueno. Ustedes bien saben, de que cada vez que hay problema, le sacan las cosas al cuate. Entonces el cuate el día de hoy, ¿lo digo cuate? Sí. Ah, bueno. El cuate el día de hoy le viene a cancelar la deuda que tiene, de cuando le agarró los 300, ¿sabes qué le dijo usted? Sí. Sí. Vaya. El día de hoy el cuate viene y quiere saldar su deuda con usted. Está bueno. ¿Usted la va a cobrar o no? Bien. Para no. A ver si iba a perdonar. ¿Usted no quiere arrolar, no, pero doña Marta? ¿No lo quiere? Sí. No lo quiere. No sabía que la chica ya casi lloraba junto con el cuate. ¿Vean porque su hijo va? ¿Cómo no lo va a querer? ¿Van? Sí, como si a la mamá se le va a querer. Seis tates para todos. A veces hay yote. Sí. Lo que pasa es que tal vez en video y fuera de video, pues tal vez han tenido problemas. Pero lo ideal sería que como familia, como hijos, porque Rolando le ha cortado a usted. Si ha sido malcriado, pues se tiene que arrepentir. Pero yo no voy a ser santo. Yo también a veces he sido malcriado, vamos a decir así. Pero contestar a mi mamá, maltratada y todo, pues quizás no. Pero siempre fallamos. Sí. Ajá, porque o sea, perfecto no somos. Yo no voy a decir que yo soy un buen hijo. Porque quizás no lo sé. Ajá. Ajá, porque en cámara yo les puedo decir a usted. Mira, yo con mi mamá aquí, aquí, allá, aquí, allá. Tal vez si graban un video con mi mamá y mamá va a decir. No, muchachas, Brian es mentiroso. Él no es así. ¿Va? Sí, así es. Entonces, ¿por qué voy a venir a decir cosas de que quizás tal vez no le doy ni un centavo a mi mamá? Sí. Ajá, entonces mejor ser legal, vamos a decir. Yo también la he regado, la he cantado y pues. Con hablar la verdad es mejor ser sincero. Uno y no estar viviendo un mundo de mentiras que yo aquí que yo allá va. Porque se ve mal, tarde o se emprende siempre lo va a saber el público, la gente. Pero la china como amigos que son, porque ya no son nada con el cuate como amigos que son. Pues la china puede ser. ¿Qué le decís al cuate? ¿Sí? Yo como le dije, no me da vergüenza ni nada, ni me da pena hablarle a la gente de ella Marta. Porque es la verdad, que no decía que estoy hablando detrás de ella o no. Yo lo que le dije al cuate ya, porque yo vi que él le dijo, no permita al suyo culmado porque el suscriptor ya no le va a ayudar. Le dijo. Bueno, entonces vino la llamada y se puso ahí a brava, vamos porque está enojada. Yo le digo, entonces mejor no te metas, cuate. Así fue lo que yo le dije, no te metas, mejor pagarle el dinero a tu mamá, le dije. Y ya no le digas nada, si ves que vos le estás dando un consejo y como ella se enoja, para no enojarle a ella, pagarle el dinero a ella y ya no le digas nada, vos porque... Para evitar problemas. Ajá, doña Marta ya sabe lo que hace, va. Doña Marta, una pregunta bien sincera, le voy a hacer. ¿Pero? Yo escuché y hay rumores, que hay una persona que le va a dar a usted, oígalo bien, los mil dólares, son diez mil quetzales. Si usted echa al cuate de la casa, dice. ¿Qué haría usted, doña Marta? Porque le va a llegar esa propuesta, porque ya se comunicaron con alguien. Y ese día te lo dije yo a vos, ustedes estaban allá y me entró mi la llamada, aló. Y yo me quedé así, pucha, le dije, ¿ok? Mil dólares y sacan al zóculo, le dije yo. ¿Y cómo así se da? ¡Dijeron, dijeron! Nos quedamos asombrados. Me dijo, mire, yo necesito el número de Vivi, me dijo. Quiero mandar una ayuda de mil dólares para doña Marta, y ahorita está la propuesta de diez mil, si usted saca, ¿cuál? Y la gente se lo dice, doña Marta, y le propone así, porque como si se da cuenta, anteriormente, los videos vienen circulando, no desde ahorita, entonces, en todo caso, que lleve usted controlado. Pero, y supongamos que yo lo llegue a sacar, pero, ¿a dónde va a ir a dar estos pobres pastos? Pues, esa ya es decisión suya. Porque, mire pues. Es su hijo, ma. Vengo, fíjate, presta eso. Digamos que estos sean diez mil quetzales. Usted tiene que elegir, el dinero, o su patojo. Aquí no la están obligando, doña Marta. Es pura decisión suya. Sí, así es. Si usted le va a tener el amor a los diez mil, porque el cuate ya dijo en un video, allá afuera, si mi mamá, el día de que le llegue el dinero, y me echa a la calle, desde ese momento, que ya no cuente conmigo, dijo, cuate. ¿Va, cuate, que sí dijiste? Sí. Porque el mismo cuate escuchó, a esa persona que dijo. Por eso, digamos que estos sean diez mil. Sí, acá ahí se la pusieron en la balanza a doña Marta. Por ejemplo, venga y dice, doña Marta, aquí hay diez mil, vea usted, su hijo o el dinero. Pero si usted dice que tiene problemas con Rolando, todos dicen, pues Rolando te puedes ir. Se queda con los diez mil, pero ahí sí es de pensarlo. Se acaban los diez mil pesos y ya no tiene el amor de ahí. Y ya, pues, cuando se enoja, baja, él me hace las grandes miradas, pero yo como dijo, yo todo se lo dejo a Dios. Él decía así, así es cuando estaba el papá, yo le contaba yo a él, déjalo, mija, déjalo, me decía él. Él sabe que tiene mejor, que siente en su corazón, me decía él. Porque va cuate, que hay muchas personas en los comentarios que dicen, va, saquen al cuate, saquen al cuate, dicen. Pero ahí a la decisión, mire, puña Marta, el terreno es suyo y la decisión es muy suya. Sí. Tanto como, sabe que el cuate a usted le ha costado. Me ha costado. Cuando él se enfermó, yo anduve aguantando hambre, aguantando tequilla para curarlo yo a él. Ahí es el hijo. Ese ya es. Sí, ahí es su sangre de su sangre. Como si se dan cuenta, muchas madres dicen, sea como sea el hijo, siempre van a querer un hijo, que sea ladrón, que sea lo que sea. Ah, la madre siempre va a querer un hijo. Ella siempre va a defender al hijo y siempre le va a tener amor al hijo. Cometió error, va, y entonces. Pobre. Yo me siento mal. Se sintió mal mi esposo, va, porque lo que él hizo con mi esposo, va. Él, como le decía al final, hubiera contado con mí. Y bendito a los animales, hubiera contado conmigo. Bueno, cuate, el día de hoy, pues, viene el cuate a pagar, cancelar, pues, y se graba el video y ya no se habla más del tema. Dificulmente se dieron cuenta ayer, va, que yo incluso hoy mismo le iba a dar su dinero, porque yo ya le había dicho a Roma que me preguntara que sale. Entonces, ayer salió Diego, que yo, mi mamá ya hasta, incluso hasta se quería matarse. Y él me estaba reclamando, vos me estabas regañando, no le estabas regañando. Simplemente le estaba, le estaba dando un consejo, no es un regaño. Entonces, le dije yo, mira, pues, yo ya no voy a seguir trabajando. Le puedes llamar a Brian, le dije yo, que le llame a Roma. Le dije, bien, no quiero trabajar. Porque vos, le dije, como me regañaste. Pero es para su bien también. Y entonces, ay, yo no tuve la culpa. Yo cuando vi, yo había hasta el hombre. Yo, pues, ahorita ya no me voy a meter nada en nada. Y lo único que le digo, aquí está su dinero. ¿Cuántas, el cuate? Ahí están los 300 que sale. Ahí están los 300. Y así como dicen personas, va, que si van a mandar ese dinero, pues, si ella me echa de la casa, va a decir a que agarres el dinero, pues, puedo agarrar mi ropa, me voy, pues, ya no voy a trabajar con Roma. Le llevo la moto y me voy para donde, no sé, para dónde. Porque yo no puedo salirme ahorita con Roma, va, porque le debo la moto. A veces yo me quedo sin un quetzal. Incluso antes fui y me la llevé yo a ella. Yo no cargaba, pero ni un quetzal. Pero yo no le dije a ella, mamá, deme para la gasolina. Ya no tenía gasolina. Y yo le llamé a un amigo que me hizo el favor de emprestarme 100 quetzales. Pero yo no le dije, mamá, écheme gasolina. No, nada que ver. ¿Vos viste cómo las... Yo vi cómo me... Incluso ayer yo no tenía nada para mi comida. Yo le dije, habrá cuatro, me está, me 50 en quetzal. ¿No fue ayer? Ajá. Él le estaba hablando de antes. Porque no tenía para la gasolina. Ajá. Sí, no tenía ni un quetzal. Y yo le llamé a un amigo que me empezara así en quetzal. Me dijo, va, vení todos a la casa. Me dijo, va. Yo echaba gasolina a la moto y unos... Y otros centavitos que debía por ahí. Porque uno a veces se lo pasa a uno sin ningún quetzal. Y uno tiene necesidad de tomar un agua o algo. Pues uno busca. Entonces yo ayer pues fui a... Se lo pagué los cinco quetzales a mi amigo. Entonces yo le dije a Roma ahora que me hiciera el favor. Pues pongámosle a mi mamá, va, pongámosle... Mi mamá ahí tiene la última palabra, sí. Ella dice que va a los 10 mil que exhalen, va. Bueno, recojo mi ropa. No, pues no, pero yo... Y... Ahorita no pensé en los manos porque no ha venido los perros. Yo creo que no, porque es sangre, es sangre. Como es mucho yo que ahorita las personas me han... Ya no me han querido mucho que me saquen el canal, que me saquen el canal. Pues pongámos ahí. Sí, yo ahorita no me puedo salir porque le debo la moto a Roma. Pero si mi mamá dice que se vaya, que se vaya. Pues con mucho gusto. Me voy y solo le digo a Roma, mira, cuate, gracias. Pues mira, le voy a entregar la moto a la... Voy a entregar la moto a la Dairen porque es con la Dairen. Y pues ya no trabajo con usted. Me voy, sea para... No sé para dónde me voy. Que sea trabajar en la feria. A ver, yo sé que hay cuesta porque con la comida. Yo fui un mes a andar lavando la ropa, cuesta. Pero bueno, entonces ahí sí que ella tiene la decisión. Yo no le puedo decir, mamá, mamá, no lo hagas. Vamos, ahí sí que ella tiene la decisión. Y gracias, mamá. Y disculpa que le arrezo, es que te siento de chale. Pero ahí se lo estoy devolviendo. Entonces usted ayer, pues... Yo simplemente yo no la estaba regañando. Simplemente yo le estaba llamando la atención. Porque el zóculo ni le pagó, ni le dio a reconocer nada. Yo no la estaba regañando. Solo le manda, no dije que el zóculo ven. ¿Qué dijo usted? Vos, págame los tres hasta la tuta. Y me dijo, vos, pide. Y me dijo nada más las palabras. Y cuando yo me estaba montando el carro, me tiró mi zapato. Cuando vino, ya estaban mis zapatos estirados, mi bocina. Yo no le dije nada. Y cuando vine aquí a echarme, ¿cómo se llama? Me dijo, oye, no, me se puso a llorar ella ahí. ¿Por qué me estaba regañando? Y yo no la estaba regañando. Y yo por eso le dije a Brian, yo no quiero que grabe. Yo le voy a hacer unas palabras a mi mamá. Pero ella lo agarró, yo lo estaba regañando. Yo no la estaba regañando. Incluso la vida tiene un audio. Yo no la estaba regañando. Pero con zóculo ella me iba a agarrar. ¿Qué viene a hacer él aquí? No tiene nada que hacer, nada aquí. Porque él no le va a dar el sendero a mi mamá. ¿Por eso le mandé a decirte que, con la patója le mandé a decirte, por favor, que ya no esté viniendo aquí? Y mira, zóculo en gran problema me metió. Porque mira, al rato menos, yo de que me voy a ir, me voy a ir. Porque ya me canché. Cada rato me dice, te vas para la calle, te vas para la calle. A mí me duele porque yo sé que a veces me he portado mal con mi mamá. Pero a veces ella me pide, por favor, yo no le niego nada. Por favor, mira, antes ella no lleva, ¿quién que se la llevara? ¿Qué dije yo? Hasta perdí mi día. Le dije, yo me la voy a llevar. Me la llevé. Pero pongamos, ella me dice, ande, y te, pues, yo me voy. Pero así que ya no vaya a contar conmigo. Y ya nunca me va a ver aquí tan bien. Pero vos, padre, vos presentís que tu mamá sí va a aceptar los 10 mil que te sale. Sí, pues, está esperando. Sí, lo presente. Yo me he estado dando cuenta, perdón, que me metaba, pero yo últimamente en estos días que empecé otra vez de nuevo a trabajar, va, yo me he dado cuenta que él ha estado cambiando, no sé si ustedes se han dado cuenta. Pero yo me he dado cuenta que él ya empezó a cambiar, va, y él está tratando la manera de ser un hijo mejor, pues, lo que no pudo hacerlo. Bueno, pues, ahorita lo hace, entonces yo a doña Marta, lo único que yo le digo, va, que así como él se está dando la oportunidad de cambiar, que lo apoye como madre, va, y que deje los rencores, todo lo que él le hizo, va. Pero si hay una propuesta, Mariela, vos sabes que el dinero es tentador. Sí, es cierto. O sea, hay una propuesta, o sea, a ella ya sabe que. Mira, doña Marta, voy a decir algo. Esto no es show. Esto no es show. Esto es la mera realidad de lo que se está viviendo. Esto, vaya, y ya hay otra persona, como ya vieron los videos, ya hay otra persona de que dijo, doy 10 mil, como dijo, cuate. Uno no es monedita de oro para caerle bien a toda la gente. Y ya hay otro que dijo, yo aquí doy los 10 mil, vayan con doña Marta, hagan el video. Y si usted dice, algo recupero de las vacas, ok, está bien. Que va a decir doña Marta, y si Rolando no se ha portado bien, y él bien en las tardes, y lo mató, o sea, con más ganas, ella dice, está bien, que se va a rolar. O sea, como dice ella, y para dónde se va a ir, eso no le interesa, doña Marta, para dónde se va a ir. Y lo del Zóculo no le interesó a usted, el Zóculo se fue, se fue. Incluso el Zóculo no era ni hijo, no que arrimaba, estaba acá con doña Marta. Pero más o menos ya le venimos a dejar la inquietud de lo que vaya a pasar de aquí a mañana pasado. Porque la propuesta ya la dijo Roma. Bueno, entonces nosotros. No fuimos nosotros, fue Roma el que dijo que ya le se comunicó algo. Y Roma no es mentiroso. Sí, incluso hoy temprano yo le dije a Roma, Roma vení, le dije yo, quiero que vas a hablar con mi mamá, lo que pasó ayer. Ella dice que yo la estaba rebañando, y quiero que me haces el favor de emprestarme 400 que sale, a re 100 para mi comida. Y 50 que te debo yo a vos, te lo voy a dar, no te preocupes, cuate. Porque yo sé que todos estamos necesitados del dinero, él me dijo, está bueno, me dijo. Entonces, como ahorita le vine a dejar los 300 que sale yo a ella. Bueno, entonces doña Marta, el cuate ya no le debe, nosotros nos retiramos, y ese fue el dinero que el cuate, pues. Yo te les digo, quiero decir también que de los 100 que sale, que ella dice que Brian se lo dio, yo de los 100 que sale, no me di cuenta de que si Brian le dio o no le dio, y también me echó las culpas. Yo de los 100 que sale, si yo nada que ver, de los 300, si yo mismo se lo dije, cuando usted vino aquí, yo le dije, mamá, está su pago, pero la red 300, el sábado se lo dio, y le fue como para ver otras cosas. Y compré una de mis playeras también, no compré pantalones, pues compré una de mis playeras. Muy bueno. Sí.